Hola, mi nombre es Juan Fernando Montañez, yo soy el rector del Politécnico Granolombiano, orgulloso graduado de esta institución que hoy tengo el placer de dirigir. Y quiero hablarles a ustedes de un programa muy especial que tenemos en la sede de Medellín, se llama Comunicación Digital. Comunicación Digital es esa gran apuesta que hoy hace el Poli frente a un programa completamente necesario por el concepto del manejo digital de la comunicación en el mundo. ¿Qué hace un comunicador digital? Manejar precisamente toda la perspectiva, manejo de marca, imagen de una gran empresa para comunicar de manera asertiva y ética en todo su ejercicio. A eso queremos invitarlos a que nos acompañen, a que entiendan esa gran apuesta desde la comunicación digital acá en nuestra sede de Medellín.